Realmente maravilloso volver a reencontrarnos. Están esta noche aquí todos juntos. Se verán ustedes con qué alegría se nos presentan. Miki, Mochi, Elena Bianco, ¡Los Reyes del Guateque! ¡A bailar! ¡Los Reyes del Guateque! 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 ¡Suscríbete! ¡Los Reyes del Guateque! 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 ¡Miki! 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 ¡Qué educación! ¡Qué educación! Te reclaman, te reclaman. ¡Qué educación diplomática que tiene Miki! ¡Buenas noches! Cada vez que Miki hace una cosa así me pone los pelos de punta. Bueno sentados un momento aquí por favor. ¿Yo aquí? ¿Yo aquí? Sí, por favor, por favor. Mochi, vengo para aquí. Siempre en el medio yo, eh. Eh, morena, eh. Tomar asiento, tomar asiento. ¿Cómo estáis ahí por favor? Es que Galicia ya sabes que el sol de Galicia es el sol. Bueno, una cosa, pedirle disculpas a los televidentes porque... iba a hacer el chiste, claro, como trajisteis el disco de los guateques, de los años 60, estaba un poco... salió un poco mal. No, la culpa fue... tuvimos un problema técnico. No, pero no aquí en Platón, no aquí en Platón. Nosotros estábamos escritando perfectamente, pero ustedes en la su casa no nos escritaron perfectamente. Así que disculpas, por favor. Culpa de Atele, eh. No fue culpa de Atele. Y además, pues, ainda que se despedieron en la canción, no es cierto, van a cantar otra vez un poco más adiante. Así que tranquilos. No se más. Bueno, vamos a ver. Esto del guateque, nos enteramos, que viene de una palabra, de un idioma perdido, ella que se llama muzuki, venezolano, y que venía a significar una fiesta entre la familia, después de trabajar, pues de ir al campo, al trabajo, para cantar y bailar. Justo lo que aquí llamamos serans. Ay, serans. Serans. En Galicia llamamos serans. Acababan las tarefas de... Bueno, del barro grande. Entonces, se llegaba a casa, se reunían familias, y pateta, canto, baile, y se bailaba, una fiesta, fiesta. Y los jóvenes lo saben, que se llamaban serans. Bueno, si no lo sabéis... ¡Sí! ¿Veis como en estos programas, se aprenden cosas? En cuanto vienen... Bueno, pues, Oguate, ¿quién o serán? O serán y Oguate. Galloso, si es que había una canción, y diría... ¿Qué serán? ¿Serán? 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 Qué bien traído, eh? Qué bien traído. Está gracioso hoy, eh. Vicky siempre formidado. Vicky. Es que me veo guapísimo, tío. Moreno. Moreno. Se encanta, se encanta. Y estoy viendo... Queridos espectadores, se está viendo... Se está viendo en un monitor que tenemos aquí y se está tirando piropos a él mismo. Estamos los cuatro encantados. Pídanle un hijo a Mochi. A ver qué dices. Pídanle... Queremos un hijo tuyo. No, no, no. Queremos un hijo tuyo. Yo... Yo... Yo estoy... Yo estoy de verdad encantado porque aquí os sois muy comedidas. A todos los sitios donde voy me dicen Mochi, queremos un hijo tuyo y aquí os habéis comportado muy bien. Gracias por contar nada. Gracias. Bueno, a ver, os propongo un serán. Aunque si queréis, tengo tres que están en el paro y ya están creciditos, eh. Ya están criados, ¿no, Mochi? Ya están criados. Bueno, venga, os propongo un serán. En el serán se cantaban coplas, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ir con coplas muy populares en esta tierra, que todo el público sabe, pero yo os propongo la primera parte y vosotros tenéis que completarlas, ¿vale? No me apuntas. En gallego, en gallego. Me apuntas. Vamos con la primera y así el ejemplo ya lo vamos a entender y no tanto explicarme yo. Vamos allá con la primera de las coplas. Lean ustedes ahí. Yo quería me casare, miña nai, no teño roupa. Casa miña, filla, casa, ¿qué? A ver, tres opciones. Xefar una manta, una pena, una perna tapa a otra, o casar xa non vai frío. De esas tres... Una perna tapa a otra. Ey, esa me la has quitado a mí. Es esa? Espera, espera. Una chica. No, no, espera, espera, espera. Una perna que tapa a otra. Pues que la... A ver, tú díla seguido, díla seguido entonces, Mochi. No digo Vicky. Perdona. No, no, dime. A ver, yo diría, diría, casa qué, una perna tapa a otra. Claro. Como la de la chica. Pues hemos empatado tú y yo. Bueno. ¿Estás de acuerdo? La tercera, como hay quien dice que en Galicia fue un fredo de carallo, podría ser, aunque eso ya es mentira, ya esto es Miami. Esta es complicadera, eterna. Pero yo estoy con Micky, yo apuesto por la de en medio. Vamos a ver qué di a pantalla. Una perna tapa a otra. Una perna tapa. Una perna. Como perdamos la... Es que parece... Perna parece M. Exacto. Por eso me... Perna tapa a otra. A ver, vamos con la música. Javichu. Hoy día me casaron, miñera y no tengo ropa, casa miña, villa casa, una perna tapa a otra. Vale, 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 bien, bien. Primera acertada, primera. A ver, segunda copla, dos serán o dos guateques. A muller... Perdón, ¿hay algún oculista en la sala? Te la leo, te la leo. A muller do ferreiriño, no hay muller como a ella. De día, mallan o ferro, e de noite, o ferreiro nela, de noite fai un roscón, de noite anda de festa. Anda de festa. Anda de festa. Bueno, yo como... Como... Es que ¿por qué me delatas? Vamos a ver. Es que me delata. ¿Tú en alguna ocasión en tu vida has tenido un ferreiro? Sí. A muller do ferreiriño. Un ferrari, un ferrari. Entonces, entonces lo tengo claro. Ella tiene razón. O ferreiro nela. A muller do ferreir... Bueno, a ver qué día máquina. Creo que eso he acertado. Y esta es la canción. A muller do ferreirillo, do rai muller como a ella. En día, mallan o ferro, de noite ferreiro nela. Baite la va, cancona, baite la va. Si no chico al río, tira que o mar. 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 Venga, tercera. Venga. Oye, y dar un jamón... Esto es nuevo y me gusta. Me gusta. Dar un jamón o algo así, para repartirlo con todos ellos. Esto no lo había visto yo. Pero no se han llevado las ostras al cabellín. Calloso. No, no, las ostras no. Ay, no me digas eso. Mira, mira. A ver. Pidecha socor, pone niño. Estou disposta, cariño, a... Darche caña, darche un bico, a botar un foguete. Eso está clarísimo. Darse un bico. Darse un bico. Darse un bico. No. Darse caña. A botar un foguete. Darse caña. Yo digo darse caña. Darse caña. Vamos a ver, aquí caña... Pero eso es muy moderno. Darse caña es muy moderno. Caña, aguardiente. Puede ser, puede ser aguardiente. Vale, vale, vale. ¿O no? ¿Tú qué dices al final? Darse caña. ¿Pero por qué? Porque soy un copión. Soy un copión. Soy un copión, dile. A ver, a máquina, Mochi. Venga, vamos a ver a máquina. Yo digo darse un bico. A ver, Mochi di un bico. Lo lógico era darse un bico. A ver qué di a máquina. La máquina di darse caña. Darse caña. Pide que socorre, pone niño. Estou disposta, cariño. A darse caña. Como te me ponhas a tiro. Vas a saber, queridinho. Aquí quem manda. Pide que socorre, pone niño. Estou disposta, cariño. A darse caña. Como te me ponhas a tiro. Vas a saber, queridinho. Aquí quem manda. Ah, mira. Vamos a ver cuenta. Ah, mira. Arrastraches o cu por las payas e fixeches a cama no chan. E mollaches a berberechiña ou en chistes de pulgas ou durmiches co can. Hombre. Arrastraches... Yo es que soy muy berberechero, eh. Yo diría lo de las mollaches a berberechina. Listocho, llistocho. Sí, que los berberech... Arrastraches o cu por las cu... No, no, no. Me copio yo a ti. A ver, copio yo a ti. Yo también la primera. Moyaches. Moyaches a berberechiña. Cómo mola, Moyaches. Sí, arrastraches o cu por las payas e fixeches a cama no chan. Arrastraches... E mollaches a berberechiña. Esta frase, en serio, es más difícil de pronunciar que la otra, eh. Sí, sí, está completa. Qué complicada, qué complicada. Oye, esto ya se complica el idioma, eh. Y como dice la segunda, Enchiste te... No. Enchiches te de pulgas. ¿Eso qué significa? te llenaste de pulgas y dormiste con el perro creo que las gafas las necesitamos los dos es traducido arrastraste arrastraste el culo por las pajas yo ya sabía yo que esto era raro esto me sonaba a mí hiciste la cama en el suelo te revolcaste en la paja en el suelo vosotros ya sabéis que las canciones de los guateques tanto venezolanos como las serán en galicia tenían ese pica ese doble sentido no lo sabíais claro vosotros estas cosas os habéis perdido una época de guateques exactamente bueno a ver qué pasó muy bien bueno damos yo un aprobado con un fuerte aplauso bueno nos vamos a ver después nos vais a cantar otra canción porque me parece que estamos encantados de recibirnos a los tres juntos además no se nos ha emocionado mucho veros en el ensayo ahora ya veis el público absolutamente entregado y después todavía vais a seguir cantando y es muy muy emotivo volver a recuperar todos estos sentimientos que tenemos dentro del corazón que lo vosotros los habéis depositado a lo largo de tantos años en los estrellas pues yo quiero decir que es de los pocos lugares de los pocos programas y de las pocas tierras donde reciben nuestra música con cariño y sobre todo que hay un programa de televisión que se acuerda de nuestra década de muchas más pero de la nuestra también y nos sale para nos trae para poder cantaros eso sí que es una fortuna y una suerte que bien habla elena yo te quiero yo te quiero pedir un favor yo te quiero pedir un favor yo te quiero pedir un favor yo sé que ahora es delito no pero si es delito me da igual que me detengan yo quiero ver estas caras tan bonitas que hay aquí decir guapas que sois guapísos y ahora que me detengan bochi elena bianco vicky los reyes del bateque estar hoy que están con nos y estamos encantados venid por aquí venid por aquí un aplauso grande volven después eh siente divertida siente y vuelvo a repetir que nos fixeron e nos fan tan felices